¿Cuánto cuesta comer en Taberna? Taberna es un restaurante alojado en una casona porfiriana de inicios del siglo XX. Está inspirado en las clásicas tabernas del sur de Europa. La casona es enorme con una decoración bohemia. Su menú está inspirado en la comida mediterránea. Pedí una copa de vino en $195 pesos. Pedí los dátiles rellenos de chorizo en $150 pesos. Y también un sándwich de costilla en $235 pesos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.